A ver, ¿quién se quiere pintar la cajita? Dijimos, ¡yo! ¿Cómo? ¡Sí! Muy bien, ¿cómo están? ¡Bien! Bien, muy bien, déjenos, instalamos y vamos a empezar a pintar los campeones, ¿eh? ¿Les podemos ayudar? ¡Claro que sí! Denle un aplauso de bienvenido a los muchachos, ¡bravo! Estamos listos, estamos listos, raza Ya también me quiero pintar ¿También nos vamos a pintar a usted? ¿Cómo no? Para recordar cuándo éramos niños, yo también, ¿qué tiene? ¿Qué está haciendo, Leo? ¿Qué está haciendo? Pues estábamos a hacer Sí, va, ya las andan limpiando ahí, qué bien Para pintar nos podemos tomar aquí ¿Sí, hermano? ¿Oye, le gusta ahí? Sí, está bien ¿No hay otra, doña? No, pues vamos a ver acá Ah, sí, pues sí Sí, hermano, van a pintar a mí Ahí sí quiero saber las... Ah, pues ustedes lo van a decidir ¿Qué personaje les gusta? ¿Les gustan los superhéroes? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí les gustan los superhéroes? ¿Les gustan los animales? ¡Sí! ¿También? Muy bien ¡Mamá, bebé mi cuero, me da rabia! ¿Lita? A ver, ¿qué me estaba diciendo hace rato usted, don Leo? Hace rato ¿Qué me estaba diciendo? ¡No! ¡Ave! ¿Qué? ¿Cómo me quedaron? ¿Quién me mandó esto? Pues sepa la brega que no se lo mandó Oiga, pues yo no sabía que se lo mandó Pues es el de la cajita ¡Ah! Es el compa que nos ayudó con el refri también Dígale que gracias al vato Muchas gracias El vato es fregononón Gracias Mire, míreme Míreme nomás Eh Mire, es más Déjeme ver Es que el teléfono Mire, no Mis teléfonos no sirven Hijo de su Ando fallando yo con los teléfonos Ese compa Es una persona De veras de gran corazón Señor don Leo Yo no lo conozco Pero va a tener un gran corazón Le preocupa dónde duermen Anda viendo todo eso él De adelante Anda viendo todo eso Dígale a él Gracias a él Por que su familia la bendizca Y que le vea Mire, bendiciones Muchas bendiciones Para usted y para su familia Y todos los que cooperan Míreme nomás Gracias, gracias Él es una persona de gran corazón Así le digo Nunca no sabían las obras Pero le llama mucho la atención Usted, Moana Y está preocupado Por ver dónde duermen Ahí está la compañera Mira Oye, compañera ¿Qué me estabas diciendo hace rato? ¿Qué? Que ya me trajeron Muchos regalos ¿Trajeron muchos regalos? ¿Como nunca? Sí, trajeron un vasito Yo sé ¿Como nunca? A ver Oye, preséntalos Dale el vasito allá Gracias a ti Adiosito Los ángeles Que ayudan Oye, hermosa Este Ya sabes Hay que presentar los regalos Pero sorpresa Acuérdate Ándale, vamos Pásenle, bebé Pero Pásenle, oiga Bienvenidos Pásenle Pásenle, hermosos Gracias por acompañarnos ¿El manguito chupado es él? No Se parece Se parece Se parece un poco ¿Es primo? Oye, hija Se parece ¿No lo pudieron localizar Al mango chupado? ¿Eh? ¿No lo pudieron localizar Al mango chupado? No Oiga ¿Tiene contacto Para que venga la mamá O vengan con el niño Y yo les pago el taxi Que le traigan a la niña y al niño? No sé Tengo el número De celular nada más ¿Y no tienes celular Este para hablarle? No Mana Háblenle el número De tu papá Que se venga el mango chupado Que se venga con su mamá O no sé quién lo traiga Y yo les pago el taxi Y a su hermanita Tiene el hermanito, ¿no? Dos Tres Me interesa que venga Ándale Ándale Ellos son tíos del mango chupado Sí Ellos Muy bien Por eso se parece el mango chupado ¿Qué, Lira? Yo pensaba Pero el mango chupado está más grande Ellos son el hermanito de Brenda ¿Verdad que sí? Pásenle, muchachas Pásenle No tengan pena, ¿eh? Oye Pásenle, muchachita Ah, vamos acá Entonces, márquenle Que te presten el término, Leo Préstenle el número Para que le marque al mango chupado Díganles que aquí les pago el taxi Que se venga la señora O que nos los vaya a traer Y yo les pago el taxi aquí Me interesa que el mango chupado coma Pues ahí, márquenle No puedo pasar, no puedo pasar Perdón, perdón Perdón, perdón No puedo pasar los regalos Porque si no la gente Se va a dar cuenta Una Dos, tres Chachachan Eso es Y más esta ¿Esta bolsa? Esa bolsa Esa bolsa Esa bolsa Y estos dos ¿Y esa bolsa qué tiene? Esa bolsa Ella no sabe qué tiene, mira ¿Eh? Es la que te dio a ustedes Sí No ¿Quién te trajo este regalo? Esa la trajo Ay, te regalaron una bolsa Para que vayas al mandado Yo creo Obby Ah, o ahí venía esto No, yo creo que es para que vayan al mandado O sea, que cuando vayas a la tienda Así te vienes Le gusta, mira No, hermoso Ahí viene el pastel Estoy jugando Entonces, hoy recibiste más regalos como nunca Órale Muéstramelas, ¿dónde están? Estos, estos y estos Hay tres Son muchos Ay, son muchos Qué bien Felicidades Y gracias, gracias A quien traje Ey, las velas, ¿todo? Las velas ahí están Ah, hay que ponerlas acá Pues tienen que estar acá, por favor Para que los demás nos vayan a perder A la frega Miren nomás, a los niños andan acá, mira Mira, mira, mira Todavía no la ven? No No, nosotros ya vimos la película de Carl's 3 ¿Qué tal? ¿Si les gustó? Papá Aquí está Ahí está el pastel La piñata es acá Miren nomás Tienen una piñata Dos, tres Van a nada más Es una Pero es de las que no se rompen Esas weón Exacto Incluso esa la queremos guardar para el próximo cumpleaños de semana Aquí ponla Miren, 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 miren Tadam Damas y caballeros Se la presento Aquí está La princesa La princesa Moana Órale, ahí está Mira Oye Mira Se parece a ti La segunda Oye Como una canción que dice Si has oído esa canción que dice Y se parece a ti Y se ¿No lo has oído? No, es que está muy chiquita tú Porque son canciones para grandes Pero miren Ahí está La princesa Sexy Moana Ahí está Damas y caballeros Miren nomás Damas y caballeros Déjenme decirle Que ya estamos en El cumple De alguien que cumple Nueve años ¿Cómo se siente cumplir años? De loco Sí Como que si fueras traído Mira Como si Como que si tu papá don Leo Te compró En París Porque mira Oh No te No las había visto Miren nomás Mira Antes habla de la muchacha ¿Te gustó el vestido? Ese La personita que te lo regaló ¿Te acuerdas? El que nos ayudó Tengo en el refri ¿Te acuerdas? Dile que gracias ¿Para qué? Muchas gracias A la personita Que nos mandó el refri Y esto Y la guapa Mira nomás Como anda de guapa Mira Mira Anda bien guapa la muñeca Entonces Dile a la gente Que no se pierdan Más al ratito Todo el video completo No se pierdan Todo el video completo Mira lo que dice Kire Vamos a voltearla Vamos a voltearla Nos vamos a caer Dice Felicidades Princesa Moana Órale Mira ahí están los niños Les andan pintando ya las caritas Las caritas miren Aquí está mira Están pidiendo los personajes Ellos miren Órale La tienda Ederman ¿Tú de qué te vas a pintar? Una doña ¿De qué? Una doña Ah Órale ¿De quién se va a pintar? No lo entendí Pero le dije que sí Dime a mí en secreto ¿Para qué? Para que los de aquí No lo escuchen Ya estamos en el evento Mire Puras sillas de lujo Mira Y acá el joven Que anda estrenando Presumiendo Mira Mire Mire señor Se está viendo Gracias Gracias Que Dios lo bendiga Al compa que le mandó La ropa La caja de ropa Mire Todo Todo Hijo Mija Eso te vas a poner Y me prende la luz Porque aquí no hay luz Y Moana Dice que ha recibido Muchos regalos Dice que ha recibido Muchos regalos Al rato ven Para ver si es cierto Que ha recibido Muchos regalos Te prendo la luz Todas las luces Entonces al rato No se pierdan El video completo De la fiesta de Moana Que es una fiesta de Lujo Como si la hubiéramos Comprado en París Se agarró el baile Damas y caballeros A ver si Yo no la he pedido Por la canción Pero mire Anda bailando ¿Cómo? Es un bote Yo también Anda bailando Leo Pues sí Se dice que quiere mover Es un bote Oye ¿Cómo te quedó? A ver Vamos a ver tu pintura Órale ¿Cómo te llamas tú? Joel Bienvenido al cumpleaños De Moana Que hasta de lujo Miren A ver si vas para atrás Para que la luz vea Así Alza la frente Así Damas y caballeros A ella le hicieron ¿Qué te hicieron? Una corona Muy bien O sea que ahora sí Eres una princesa reina ¿Sale? Es como una corona De loco Mira nomás Qué guapo ¿Y a ti qué te hicieron? Campeón Un Capitán América Un Capitán América Muy bien Mira Otro regalo ¿Eh? Llegó otro regalo ¿Otro regalo? A ver ¿Cuál te llegó? Ah yo sé Mira Dos ¿Qué más te llegó? A ver ¿Cuál es el regalo que llevo? A ver Dice ahí No puedes abrirles ahorita No puedes abrirles ahorita ¿Pero él dice algo? Ah ¿Qué dice? Feliz cumpleaños De parte de Dulce y Román Ay muy bien Oye Las invitaciones ¿Esa es la invitación? A ver Muéstramela ¿Tú las hiciste? A ver Espérame Espérame Con la música Con la música Me la bajo Porque si no YouTube me la hace de tos A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Porque si no YouTube no la hace de tos Don Leo ¿Qué anda haciendo? Tiene que me la paguen la música Por favor A ver Porque si no ¿Qué anda haciendo Don Leo? El bracero de lujo El bracero de lujo Mira Ahí está El bracero de lujo El bracero de lujo La música La música Ahí está Porque si no La hace de tos ¿Quién? Hola campeón ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Muy bien Le digo que mueve el bote Ya Y muy bien Gracias princesa ¿Y usted por qué no mueve el bote? Oye Muéstrame Oye ¿Las hizo a mano? No ¿No que las ibas a hacer a mano? Es que El tío de mi libro Ajá Que le digo tío Ajá Este Ah Me las compró ¿Sí? Y las bolsitas ¿Sí? Sí ¡Tú! Ay a ver ¿Las bolsitas para qué son? Las bolsitas Ah ¿Cuándo estas bolsitas? Ajá Ay Pero en vez que se saquen por acá En vez que se saquen por acá Se sacan por aquí Ajá Ajá Es como ¿No sabes de qué es esta bolsita? Como los discos que venden ¿Me entiendes? Así son De lujo De lujo Hermosos que están De lujo Muchas felicidades Gracias Mira a la personita ¿Qué les compró dices? El tío de Mili Tío de Mili Saludos tío de Mili Mira qué hermoso te quedó Ah pues ya le estoy diciendo tío de Mili Mira Qué hermosos Muy bien Muy bien Es que tú me dijiste que las llamas a hacer a mano Por eso Ah Oh Oh Órale ¿De quién es eso? Está uno de Cars El hombre araña El hombre araña Yo te dije que te gustó Ajá Y acá está el Cars A ver ven para acá Cars Ven Es el Cars Vamos a ver a los demás niños A ver cómo andan Mira la princesa está emocionada Porque tiene cuatro regalos Mira Vamos a ir Ay a Mili Es Mili ¿No? Sí Oh pidió Qué chido Ella pidió un este carísimo de París Un cor Nio Mira la niña donde cuidan a Moana Que también cuidan a Moana ahí Orale Está chido Pues también te puedes poner uno de esos ¿Quieres que te hagan uno de esos? Sí ¿Sí? Como tú quieres Y te lo hacen Capitán América Ellas no se van a pintar Hermosas Para que se pinten ¿Sí se van a pintar? Sí o no ¿Qué personaje te gusta a ti? ¿Hombre araña? ¿De qué te gustaría pintar esto? Le da vergüenza la hermosa Ve que está chiquita Hola Mira a ver Mira a ver Mira a ver Ay a ver A ver qué hermosa Quedaste tú de lujo Se llama Majo ¿Majo? Majo anda De lujo Vamos a hacerle el pelo Muy bien Mira Es toda una princesa Ahí está A ver pollito Pollito A ver ya lo pasamos Mira nomás qué Hermoso Tenemos la fiesta en grande Acá mire Tenemos la fiesta en grande El pastel Aquí tenemos por aquí Las velas Este Miren los aguinaldos De lujo Compramos A ver A ver A ver Es que compramos Estos aguinaldos Bien cargados Miren unos aguinaldos Bien cargados Que traen de todo Y aquí está la princesa Moana Muy bien El de trabada Ya me voy Me voy No Vamos a hacer un ejercicio Todos vamos a saltar Y vamos a quitar de la fogea Todos quitar de la fogea Se acuérdense Se acuérdense Un pie Un pie Un pie El cabello El cabello Se acuérdense El cabello Los pies Los pies Uno Dos Uno Dos Se acuérdense Hay que enflojea Hay que enflojea Hay que Sálpele 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 Andale Sálpele Un pie El otro Pelo Un pie Listo Ahora sí Ya nos quitamos la flojea Yo me llamo Christopher ¿Cómo me llamo? Christopher ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Christopher ¿Cómo me llamo? Ah Ya mató bien Muy bien Así me llamo Christopher Pero para que no se les olvide Vamos a hacer esto Vente campeón Christopher Eso Ya saben Cómo me llamo ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? ¿Qué le llamo? Díaz Ariel Ariel Muy bien ¿Y aquí princesita Cómo te llamas? María Fernanda María Fernanda Qué bonito nombre Chócala aquí Ay qué bonito Y luego acá Dulce Alejandra Dulce Alejandra Chócala Ay más rápido Eso A ver aquí Chócala No Yo Arriba Chócala ¿Cómo te llamo? ¿Qué dices? Moana Yoselin Silva Gracia Ay ¿Cómo te gusta que te diga? Moana A ver Pero dile el nombre Así Sin decir Silva A ver A ver Moana Yoselin Amada Yoselin Amada Yoselin A ver Chócale Dime el nombre Amada Yoselin García Ahí está Y aquí ¿Cómo te llamas chiquita? ¿Cómo te llamas? Lucy 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 Qué bonito ¿No? Ve aquí Más rápido Milagros Barraza Guadiana Ah ¿Joder qué? Adame Barraza Barraza También ¿Y luego? ¿Qué más? Falta uno Falta uno Antonio 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 Alejandro Ramírez Ay Ya se tira recio Ay Ya le quebraron las manos Princesita contigo ¿Cómo te llamas? Sí ¿Qué? El señor No lo chocó a este Ah Falta él Es que vamos a hacer La princesita más para atrás Así Y luego ¿Cómo te llamas? Eh ¿Cómo te llamas? Eso Muy bien Ya saben Cómo me llamo Y ya sé Cómo se llaman Ustedes Pero a ustedes Les gusta cantar Sí ¿Sí les gusta cantar? Sí Sí Todos vamos Ay Así A ver Otra vez Otra canta De esas Ahí Ya se va para el YouTube Vamos a ver Todos van a cantar Después de mí Dice 1, 2, 3 A jugar con 10 1, 2, 3 A jugar con 10 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 ¿Y usted niño ¿Qué espera para jugar? A jugar con 10 Anda jugando con su 2, 2, 3, 5 Tiene frío ¿Qué? 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 ¿Tiene frío? Es que cuando estoy No voy a ir A frío Sí Sí, yo sé Cuando estoy No se preocupa Es más Yo quisiera llegar A su edad Para que me dé frío También Es que está cañón Ya llegar a la edad Grande ¿Usted es afortunado? ¿Eh? ¿Usted es afortunado? ¿Sí? ¿Ya? ¿La gente no oiga? No 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 No, hombre Yo sí Pero ese es también Para el medio No tengo Llega pero sí Yo voy Pero ya le están saliendo ¡Ah! Ya Ya 1, 2, 3, a mover los pies 1, 2, 3, a mover los pies 4, 5, 6 Las manos también 4, 5, 6 7, 8, 9 Todo el cuerpo se mueve Se va a llegar al 10 Todos hacemos un círculo de las manos Hagan un C de las manos Todos Ahí está Moana, mire Está como triste ya, mire No, aquí para que haga bola ¿Qué consejo le da a Moana por su cumpleaños? ¿Eh? ¿Qué consejo le da a Moana por su cumpleaños? Digamos que esta es Moana Que se porte muy bonito Para que pueda durar muchos años Portarse bien Hacer las cosas como Dios manda Para poder llegar a bien Yo no me he portado muy, 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 muy bien Que llegamos Pero un poquito malo Otro poquito más bueno ¿Qué le desea? Un deseo así grande Que ella cuando esté grande y mire este video Porque puede ser eso, ¿eh? Quizás yo ya no esté O usted no esté Y ella esté grande Una muchacha, una mujer casada Y vea este video ¿Qué le diría a usted a esa edad que tiene hoy? Que cumple años Pues que ¿Usted sabe cómo funcionan los lobos? Le deseo Todo, todo lo mejor Lo mejor Que si llega a crecer A casarse Que se escoja un buen marido Que tenga muchos hijos Que los ame Con todo su amor Eso es lo que le puede decir Y que sea una profesional Para que si el esposo la deja Ella se puede mantener solita Con lo que ella sepa Eso es lo que le deseo Amor Ana Y hay algo que le quiera decir Que la ama, la quiere O no sé No sé Lo que le quiera decir No, pues Porque estos lobos quedan, ¿eh? No Yo sé que ella lo sabe Pero hablo de cuando ella esté grande Es muy posible que ella mire este video Ya de casada o algo Y usted ya no esté O yo ya no esté Cuando Ella ya crezca Si llega a tener Vuelvo a los mismos hijos Que los quiera Como yo la quise Y ahora la quiero Como lo que yo he sufrido Por ella No me duele nada Porque ahí la tengo Gracias a mi padre, Dios Y eso es lo que le deseo Que ella sea una buena madre Que no vaya a dejar a sus hijos Como lo hacen muchas Que los quiera Que los guie por el buen camino Eso es lo que yo le deseo A mi niña A su retoñito Si llega Si le digo porque estos videos quedan, ¿no, Leo? Por años, ¿eh? Lo que está ahí Ah, mira Es que está bien ¿Ustedes saben cómo funciona el semáforo? ¿Tiene en medio de la nueva viana? ¿No? A ver, aquí ¿Cómo funciona? Viene al cumpleaños de Moana, mira El verde El rojo que sin hijita Bueno, Leo, con permiso de gira A ver, ahí aquellos Mira, tengo pajaritos Vamos en el coche Vamos en el coche Vamos en el coche Vamos en el coche Pero con una cara chistosa Vamos a hacerle Una cara chistosa Y si yo les digo amarillo ¿Qué hacemos? Son tres Mira, acá está la otra Pero ahí está la otra Aquí vemos Ya vienen a dormir Run, run Amarillo Run, run Y si les digo verde Avanzamos verde Todos sin chocar Así quedito Avanzando, avanzando No choquen No se avienten No se avienten No, no se avienten Así caminando Caminando Y luego Rojo, rojo Amarillo Run, run Amarillo Run, run Rojo Verde, verde Sin chocar Sin chocar Quedito Respetando el semáforo Amarillo Run, run Rojo Verde, verde, verde Verde Mira que buenos juegos Verde, verde Rojo Muy bien Ahora cuando yo les diga Tope Todos nos dicen Tope Tope, mira Está buena esa Ya estamos listos Ya estamos listos Muy bien Verde todos Amarillo Amarillo Run, run Amarillo Run, run Verde 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 Tope 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 Guapo El don Leo Antes habla Ah, aquí esta nota Me la dieron Que no la juro No entiendo Lo traigo ya Gracias Y acá que no hay luz Don Leo Verde todas las luces Para que se vea Aquí el El ambiente ¿Y qué tal anda ganando el refrigeradorcito? No sé Muy bien Nomás que ahorita lo tengo desconectado Porque tengo todas las luces Pero no hace mucho calor ahorita Te voy a la guarda A ver Decime la tarjeta así Nomás así Así poquito Ándale Así Así No la saques Mira Te voy a la guarda Para decir que un día Tuvo un crédito en Coppel Gracias a aquellas gentes No recordamos No Yo no me estoy platicando De la tarjeta No 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 recordamos De esos malos momentos No Y como la perrona ¿Qué tal jala? No hombre Qué bajajero Está fregona Puse los ponches A ver Vine Y no me dio ponche Usted Oiga Pero yo vine Y no me dio Pues no nos acordamos Ni usted Ni yo Puse dos ollas Una aquí Y otra acá Mire ¿Y se puso a vender ponche ¿O qué? No Aquí me tomé Yo mucho Y mi hija Y le repartimos A la familia ¿Estaba rico? No Le dame Solita Mira nomás Oye hermosa Es el cumpleaños De Moana Es el cumpleaños De Moana Vente a la fiesta Hermosa Sí Mete la fiesta Mete la fiesta Vente la fiesta Vente la fiesta Es que ella se duela Toda la noche Cuidando Sí Y en el día Duerme Ellos así son Ajá En la noche Cuidan Y en el día Duerme Por eso Ella y a mí ¿Qué tienen de común Las nachas Con el bar? Las nachas Con el bar No, pues no sé De que los dos Salen pedos Ese está bueno Ese está bueno No es rica Porque luego la gente dice Ay no cuente un chiste grosero Porque son niños Y los niños Están más groseros Que hola Niños estos Niños estos ¿Qué planean ustedes Niños? Cada vez como nada ¿Otro chiste? No Pues es el único Que me sé Me sé otro chiste ¿Qué le dice la hierba a la hierba? ¿Cómo? ¿Qué le dice la hierba a otra hierba? ¿Qué le dice? Que hierba Que hierba Hasta que con tono decente ¿Qué es don Leo? Ya le dio Ya le dio El nombre a la negra ¿Ya le dio el nombre a la negra? ¿Cómo se llama? Semilla de sandía ¿Semilla de sandía por qué? Porque está negra la sandía La semilla Bueno está de eso Pero no está roja No pero semilla de sandía Semilla ¿Ya ve que la semilla está negra? Sí pero luego hay sandía Esa antes que no tienen semilla Pues allá No es cierto Miren te voy a levantar Miren te voy a levantar No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Todo sentadita Todo sentadita Todos sentaditos ¿Ustedes van a ayudar a vestirme? ¿Ustedes me van a decir muy bien? Esto es uno conmigo ¿Y esta cómo va? Así sentaditos ¿Eh? Desde sus lugares A ver si saben explicarme ¿Esta cómo va? Así Sí Ah esta va así ¿Cómo va? Así Ah va así Sentaditos Sentaditos Todos Para el loyote grande ¿Esto está grande? Sí ¿Verdad? No 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 Este va así Sentaditos Sentaditos Si se puede Se no acaba hecho ¿Verdad? Sí A ver Vamos a ver ¿Así? Sí 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 Don Leo ¿Dónde comamos la piñata? ¿Dónde? Sí ¿Aca no se puede? ¿Aca no se puede?